Horóscopo de Acuario para hoy, 4 de julio. Todo lo que supongan reglas, normas u órdenes impuestas en el trabajo, supondrá para Acuario cierto estrés que altere su desempeño laboral. Aunque será consciente que deberá seguir las directrices, Acuario prefiere un poco más de libertad para despuntar en el trabajo. Los planes con los amigos cambiarán hoy a última hora, será un fin de semana mejor de lo que espera, si los nacidos bajo este signo del Zodíaco mantienen una actitud positiva. La onda cósmica de los astros propiciará ciertos cambios en el amor que incitarán a aquellos, Acuarios solteros, a conquistar a una persona que dejó ir por miedo a mostrar sus sentimientos. Si tiene pareja, será un día muy especial para dar un paso importante en la relación. Se potenciará la vitalidad de Acuario, que gozará de buena salud. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono.